¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista. Me gusto Tommy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¡Arturo Pomar! El mismo. ¿Cómo estás? Hugo Ríos, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal gente de Tobi TV? Tenemos una Tobi exclusiva. Patricio Sonebertis nos va a contar toda la verdad sobre Arena Hash después de 35 años de su creación. ¡Oh my God! ¿Qué va a pasar este primero de junio? Este primero de junio vamos a estar en Barú del Doral, por si acaso, para que sepan que están en el Doral. Y vamos a hacer un concierto muy grande en el cual vamos a tocar unos temas que ya hace tiempo no tocábamos. Acá hubo una filtración de unos temas que están en Instagram. Lo tiene mi amigo Patricio Sonebertis. Por ahí veo Brasil, me siento, el que la más lee, cuéntame. ¿Y por qué volver a tocar temas de Arena Hash y Pedro Suárez Bertis? Manejas el micro, lo manejo yo, ¿cómo es? Tú manejas, porque yo me voy a ir muy grande. Ah, ya, perfecto. Desde que hemos llegado a Estados Unidos, más que todo lo que he estado haciendo es tocar temas, obviamente, de mi gusto personal. No tocaba Arena Hash ni Pedro, salvo algunas canciones, porque realmente era un show más unipersonal lo que hacía yo, ¿no? Pero a pedido del público que ha sido muy fuerte, el pedido de que haga un evento con donde se enfoque más que todo en Arena Hash, Pedro y Quintiabla, fue de que, bueno, a fuerza mayor y a pedido del público lo estamos haciendo. ¿Va a tener alguna sorpresa por ahí que la gente la va a tener...? Sí, la sorpresa está a mi costado. ¡Oy, qué! ¿Cómo estás, Toby? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, 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 delgado. ¿En serio? No, no, muy bien, todo bien, adiós, gracias. Cuéntame, ¿cuál sería la sorpresa? ¿Qué es lo que tienes a la gente peruana, la gente que te conoce? No, la verdad, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Es que la sorpresa creo que es más para nosotros, porque no... Yo hace un buen tiempo no toco, y es verdaderamente, si tú me preguntas a mí, es más la experiencia de tocar con mis patas y pasarla bien. De ahí creo también que la gente puede tener cierta añoranza de lo que se vivió hace tanto tiempo, ya como 30 años. ¡No way! A este no lo veo muy seguido, y esa onda de añoranza, pues, ¿no? Para mí es una cosa sumamente amical, ¿no? Y de ahí que se le puede transmitir eso a la gente, y la gente que quiera darse cita al primero de junio en Barú del Doral, apunten bien. Es una añoranza, pues, ¿no es nostalgia? Nostalgia. Nostalgia. Un Perú nostalgia haciendo un featuring con Arturo Pomar. Sí, bueno. ¿Algún tema en específico? Hay un par de temas que a mí me llevan a tocar, sí. ¿Y el motivo que no tocas mucho, y que solamente tocas con tus patas y algo profesional? Es que verdaderamente es eso. Me motiva más pasar un rato chévere con mis amigos. A veces no hay mucha chance también por horarios y cosas. Juntarse, comerse algo, tomarse algo, hacer risa de las cosas que tantas veces hemos pasado. Incluso acá con el caballero también, porque, bueno, lo de él es mi año, pues, ¿no? Pero acá también nos hemos conocido, hemos tocado y hemos hecho un montón de cosas. Quiero presentarte acá, el señor Hugo Ríos, que es el gestor de esto. Él está gestando. Yo, la verdad, estábamos organizando todo el evento y él me dice, Patricio, ¿te parece buena idea invitarlo a Arturo? Y yo le dije, bueno, sí, pero como te digo, hay que organizarlo, te lo pongo en tus manos. Y, bueno, él fue el que organizó prácticamente todo el evento. ¿En serio? Y esta vez después de mucho tiempo, como decía Patricio, estamos, hemos estado escuchando, pues, el pedido de la gente, ¿no? El pedido de la gente que ha venido siguiendo a Patricio Suárez Vértice y Lucky You y hace tanto, pero tanto tiempo que hay mucha gente que piensa en volver, pero que mientras tanto está aquí, que aún quiere disfrutar y quiere recordar esos momentos que antes, pues, los escuchaba en vivo, etcétera, etcétera. Pues hemos preparado este show que lo vamos a presentar por primera vez y que tiene muchos temas de todos los hits de Arena Hatch, muchos éxitos de Pedro Suárez Vértice, los éxitos de Patricio, ¿no? Y así como otras sorpresas. Y cómo no vamos a tener la oportunidad de contar también con Arturo, quien no solamente ha sido parte de la composición, sino parte de la historia de toda esta música. Porque acuérdate, Hugo, que estamos hablando de cuatro muchachos que se conocieron en la secundaria, ¿no? A mitad de la secundaria, cuando ellos tenían que... Ustedes que tenían tres y catorce años, ¿no? Este tenía catorce, claro. Tres y catorce años y desde esa época, pues, se crea una amistad sólida que dura hasta la fecha, pero por motivos de distancia, por motivos de agendas complicadas que tienen todos ellos, pues, no se logran volver a juntar. Estas páginas en redes que todos, pues, queremos arena, queremos arena, bueno, vamos a darles el gusto. Vamos a darles el gusto haciendo la música en vivo, sonando tal cual tiene que sonar, ¿no? Y este... Con Arturo, pues, rompiéndola en los tambores y Patricio también, pues, en la voz, ¿no? Rompiéndola. Rompiéndose el pulmón. Arturo, tú también, este... Creo que también tocabas con Pedro en algunos momentos, ¿no? De su carrera solista, ¿no? Ah, no, sí, luego de... De entrevista en videos. Luego de mucho pan rebanado, este... Terminé tocando con Pedro, hubo un momento que estaba tocando con Pedro... Estaba tocando con Pedro y tocando con Cristian, haciendo gira a la vez, y a veces, más de una vez pasó que terminaba el concierto de Pedro, nos bajamos al salón y me volví a subir porque seguía Cristian y cosas así. Pero, como tú dices, verdaderamente es más una época y de todas las cosas que hemos vivido. Hay mucha gente de nuestra edad que ha vivido toda esa época, ha crecido con esa época y verdaderamente, más allá de nuestra música, es el hecho de que escuchan esa época y reviven todo, pues, ¿no? Claro. También trabajaste conmigo en la gira de discotecas, ¿no? También, está infaltado. Pero mejor no digas nada, hermano. Sí, no, no. Ey, salte, dale. No, no, video. Ah, video, ok. Si te gusta este video, suscríbete y activa la campanita para que te enteres más sobre nuestros contenidos en Tobi TV. ¿Están preparados para las preguntas fuera de lo común de Tobi TV? Uy, Dios mío, ya. A ver, a ver. Dale nomás. ¿Qué opina Pedro sobre toda esta nueva propuesta? Bueno, Pedro, como te digo, se siente honrado. Siempre y cuando, como te digo, los temas se toquen bien, no hay problema, yo creo, ¿no? Es una de las mejores formas de honrar a Pedro, que gran compositor. Yo creo que el mejor compositor, pero no te olvido. No es porque sea mi hermano, porque... Pero una persona que ha tenido 17 números unos a nivel nacional completos, es obvio. Y que aún se sigue tocando hoy en día. Todavía se sigue tocando. No, ¿sabes qué pasa? Pedro tenía una cosa... Tiene una cosa que es... Es bien... Difícil, este... De tenerlo natural, ¿no? O sea, hay mucha gente que compone muy bien, que... Gracias por la sustención del micrófono. Mucha habilidad y qué sé yo, técnica y qué sé yo. Pero termina de escuchar la canción, a todos nos debe haber pasado. Termina de escuchar la canción, tú vas a mi casa dos horas después y te digo todo, y cántame la canción que escuchaste. Y me ha dicho... Ay, espérate, ¿por qué? Entonces mi compadre tenía algo que tú... Hacía el coro, alguna parte de la canción, la tenías acá. Y eso es lo que mucha gente no analiza, porque... Y dice, ¿hay cuántas canciones populares? Esas canciones se han hecho populares porque se te quedan grabadas. Y eso no es... Te cae del cielo, ¿ah? Hay gente que compone, escribe álbumes y qué sé yo, y a la hora de la hora te escuchas el disco entero y... No me quedó carnecita. Como cuando lo licuas y te queda la fruta toda... Eso. No queda. Pero él tiene la suerte de que es así. ¿Hay posibilidad de que... Patriot Soles Vertis y Lucky You... Lleguen al Perú para tocar en el Perú? Hay todo tipo de posibilidades, pero realmente no te puedo declarar nada porque estamos recién comenzando a lo que es Miami. ¿No? En un futuro, quién sabe, puede ser, ¿no? Ya sabes, puede ser que de repente viajemos con... Mi compadre. ¿No? Si le dan permiso. Pero no importa. Pero... Estamos primero paso a paso. Como acá, Hugo es el gestor de todo eso, me está diciendo Patricio. La verdad es que yo... Digo una cosa. Yo me había olvidado muchas cosas que me pasaban con Arena Hash y conmigo mismo. Hasta me había olvidado un poco de lo que había hecho en Perú. Porque acá en este país todo es rápido, todo es más ocupado, hay mucho estrés. Hasta que... Hasta que Hugo me puso al tanto, me dijo Patricio. Mucha gente que reclama tu música, que me he metido a Spotify, he podido ver los videos en YouTube, y Arena Hash, y a veces uno se olvida. Porque la verdad, uno se olvida. Deberíamos pecar un poco más de soberbios, creo, ¿no? Pero a veces nos olvidamos. Sí, la gente tiene una suerte tremenda que tenemos que... ¿Cuántos años son? ¿30? ¿35? 35 por lo menos. Y la gente se acuerda, es increíble. Los nombres. Yo cuando alguien me dice... Ay, que... Dios mío, que buena memoria. Porque son 35 años, y se acuerdan, y uno se siente halagado, creo, porque más allá de todo, hay ponte páginas en Instagram y todo, con nombres que te hacen sentir... Dios mío, que bárbaro. Si Arena Hash es la leyenda, o que hay una máquina que ve música solamente de los 80 peruanos, y gente que se dé el trabajo de hacer eso... Investigar también. Qué bárbaro. Te lo juro, es que uno es muy loable, pero... Yo creo que eso se debió, que Arena Hash, como banda, fue una banda que primero tenía carisma, llegaba a todos los ámbitos sociales, y fue la primera banda, realmente, que sí, entró a todos los ámbitos sociales. Íbamos del programa, como te digo, más cultista, musical, como podemos ir a Augusto Fernando. Entonces abarcamos todo, hasta la abuelita nos veía, ¿me entiendes? Entonces fue popular Arena Hash, muy querido, eso sí. Eso es lo principal. Bueno, esa no fue la pregunta a Toby TV. Esta es realmente la pregunta a Toby TV. Dios mío, dale, dale. Esta es... ¿Es verdad que Arena Hash volverá por la avenida Arenales y con mucho hashtag? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Lo único que te puedo decir es que si algo pasa a Arena Hash, tendría que ser una nueva temática, un nuevo concepto. No va a ser el mismo Arena Hash antes. Ya eso no se puede, porque prácticamente la lejanía de los músicos, cada uno está en sus cosas, Pedro está escribiendo para Somos, para El Comercio, Cristian, está en Lima, pero no sé si está... No, no tengo idea. Arturo y estamos acá. La distancia, ponernos de acuerdo. Pero si hay algo, podría ser un nuevo concepto. O sea que puede ser un Patricio Suárez Vertis y Lucky You sería el nuevo Arena Hash? No, porque Arena Hash es Arena Hash y tiene su sitio. Patricio y Lucky You es simplemente el ex integrante de Arena Hash que está haciendo algo en Estados Unidos, tanto en inglés como en español, y con una nueva temática. pero yo siempre he dicho que Arena Hash es Arena Hash, ¿no? Es otra cosa. Bueno, hay un sanguchito cubano que se llama Medianoche, muy rico. Ah, sí. ¿Quieres comer ya? Olvídate. Esta es la hora de noche. Olvídate. Que se aporten a alguien, porque ahí es su hambruna, ¿no? Uy, sí. Ya. Entonces. Ahí acabó. Ah, no fue ya. Ya, ya respondía. Sí. Hola, amigos. Después de suscribir acá, a mi derecha, ya saben ya. Y acá arriba, para ver más videos, con Tobi TV. ¡Gracias!